Son las 13 horas, una en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20.090 En batería esta es la información, nuevo revés, otra sentencia sobre el caso de notarías Tendrá que emitir el tribunal de lo contencioso administrativo, determinó hoy un tribunal federal Pese a las críticas de que en estos meses no se han visto avances, el secretario de gobierno aseguró que sí existen acciones que destacar y bastante que informar Hay un aspirante más a la dirigencia del PRI en Tabasco, el ex subsecretario de gobierno en los tiempos de Granier Andrés Madrigal admitió que buscará el cargo Quien sí admitió que lo apoya con toda su estructura es Joel Cárdenas Arronis, la abeja africana Y aunque dijo no ver que el gobierno de Arturo Núñez intervenga en el proceso, Madrigal admitió que hay la percepción que desde el CEN se busca imponer a Herubiel Alonso Lista para registrarse como aspirante a la dirigencia del PRI se dijo Amalín Yabur El que hoy abandonó la contienda PRI fue el exdiputado local, Miguel Valdivia Será el propio gobernador quien fije una postura sobre la reforma hacendaria aprobada, señor el secretario de gobierno, Raúl Ojeda Que Juan Manuel Fósil explique por qué votó a favor de la reforma hacendaria cuando daña a Tabasco, le pidió el pan estatal El PRD justificó que su diputado Juan Manuel Fósil aprobara la reforma hacendaria y admitió que no dieron línea a los demás legisladores para votar en contra En el sector agropecuario ha habido mucha imaginación pero también mucha fantasía, lo que ha ocasionado el fracaso de proyectos productivos sostuvo el gobernador Núñez en el Congreso Nacional Agroalimentario Tabasco y Coahuila serán entidades piloto para los proyectos productivos que se pretenden impulsar para el 2018, anunció la Sedatu Atendidas han sido las solicitudes de antorcha campesina pero han hecho peticiones difíciles de concretar, respondió la Secretaría de Gobierno ante la protesta que realizó ayer la organización En septiembre creció el desempleo en México Y en estos momentos en deportes, Miguel Herrera es presentado oficialmente con un nuevo tibonel del tri Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional Internacional Local Y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz De todo lo que sucede en el mundo ¡C ב� köt disse, el primer notificado del pulo incluye! J След 22 Jesucristo de la Conuna